En todas las tertulias nosotros les brindamos también el saludo de las autoridades del Ministerio que como siempre decimos, que se sientan cómodos porque están en la casa de todos los maestros. Así que me toca entonces presentar a nuestro invitado de hoy, es Héctor de Riva, voy a leer el currículum como siempre, es profesor de Historia, de Dibujo y de Pintura, es miembro de la Fundación Uniendo Caminos y de la Asociación de Protectores de la Biblioteca Nacional y se dedica al turismo urbano, con eje en la simbiología arquitectónica y escultórica, ha publicado ensayos sobre Camila Ogorman y Bradislao Gutiérrez, pero desde un perfil de las disciplinas artísticas y a través del sello de ediciones, bueno, mis escritos, etc. También quiero destacar la presencia de nuestras compañeras del Ministerio que son las coordinadoras del proyecto Pinacoteca, que es también uno de los proyectos de excelencia que tiene el Ministerio, el Ministerio tiene una colección que se ha ido valorizando a través de los años y bueno, hay un taller de restauración, hoy los cuadros están expuestos en todas las galerías del Ministerio y bueno, les agradecemos que nos acompañen. Bueno, buenas tardes y les agradezco su presencia y a las autoridades de la biblioteca, el espacio es la primera vez que participo en estas tertulias y bueno, deseo que el tema sea, dentro de lo trágico que fue, agradable y tiene un par de raíces de por qué llegué a investigar sobre Camila y Bradislao que una es la más antigua en el ejercicio de la docencia secundaria mía en Florencio Varela para explicarles un poco a los alumnos el momento histórico de la época de Rosa costumbre, la sociología, la película de María Luisa Bemberg, Camila, de 1984 era un soporte técnico que utilizaba para tercer año, por ejemplo y le daba a los alumnos una ambientación histórica sobre esa época. El tema en sí, estaban estos dos jóvenes que bueno, teniendo en cuenta el contexto histórico jurídico, social, cultural y político de la época desarrollaron una relación que tuvo un final trágico. Esa sería una de las raíces y la otra, después dedicada un poco, un poco bastante al turismo urbano, se había planteado, o siempre se decía, por ejemplo en las visitas al cementerio de la Recoleta, cuando uno pasa por, o pasaba por delante del mausoleo de los Ogorman, aquí posiblemente descanse Camila. Hasta que el licenciado Diego Sigiotto, en una obra de él, pone que Camila está en ese mausoleo desde 1852, pero no mencionaba las fuentes, entonces como investigador recurría a la fuente que fue el archivo de la Secretaría del cementerio de la Recoleta. Ya que tenía el año, tuve que revisar el libro de mujeres de 1852, que venía de años anteriores, y encontrar entonces que en el mes de septiembre, el 2 de septiembre de 1852, entró el cuerpo de Camila a ese cementerio. Por lo tanto, dilucidado un poco y caída la leyenda, porque era un poco el fantasma que nos había bien ubicado su cuerpo, en ese interín de la búsqueda o de la confirmación y de ir descartando distintos rumores sobre el destino del cuerpo de ambos, había encontrado material y ese material se plasmó en este power que hoy van a ver, que lo presenté por primera vez en la biblioteca nacional y que luego el año pasado se convirtió en un libro, un pequeño libro, primera parte, este año una segunda parte y en el mes que viene, o sea, sí, dentro de una semana sale la tercera. Entonces hoy vamos a compartir el power y todas las inquietudes que pueda generar, ojalá genere alguna, se puedan dilucidar al final de esta disertación. Bueno, el nombre de ella es muy conocido, Camila, lo inmortalizó la película y el nombre de él, la película, lo transformó en Ladislao, pero su verdadero nombre era U Ladislao. Y el subtítulo es Las repercusiones artísticas, es un trabajo histórico relacionado con las disciplinas artísticas, con un toque de lo jurídico para comprender el porqué de las causas que llevaron a la orden de ajusticiamiento y que provocó que al día de hoy siga siendo un fusilamiento polémico. Para eso entonces vamos a ubicarnos un poco geográficamente, espacialmente, tiene una parte de la primera slide del contexto histórico, luego el desarrollo central del tema que es como ese fusilamiento fue tomado por las disciplinas artísticas a lo largo de los ciento casi sesenta y cinco años que se van a cumplir en agosto de este año y la parte jurídica. La ciudad de Buenos Aires era, hacia medio del siglo XIX, una pequeña ciudad cuya planta urbana, la que tenemos ahí oscurecida, y que iba desde el Riachuelo en la zona sur, la zona norte terminaba prácticamente al borde de lo que hoy es la Plaza San Martín. Luego, sobre el este se apoyaba en el fuerte, la ribera del río, y el murallón y Alameda sobre el río, que hoy sería la avenida Alem. Y hacia el oeste terminaba en lo que hoy son las avenidas Callao y su continuación Entre Ríos, o Entre Ríos Callao. Esa era la planta urbana. Aquí está pintado en amarillo estas cinco cuadras que constituían la Alameda, del paseo público, la Plaza Mayor, dividida todavía en dos. Fuera de la planta urbana, aquí tenemos una pequeña parroquia, un edificio que era prácticamente un ranchito, la parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Lejos, el cementerio de la Recoleta, que ya estaba abierto desde diciembre de 1822. Y muy lejos aún, muy lejos aún, el caserón en San Benito de Palermo, que era la residencia oficial de Rosas, oficial desde el punto de vista que él como gobernador ejercía su mandato desde allí, y la residencia familiar. Hoy ese espacio es, o son los bosques del Parque 3 de Febrero. En ese contexto espacial tenemos unos personajes fundamentales. Juan Manuel Ortíez de Rosas y López es el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que en el momento de este hecho, en 1848, está ejerciendo su cuarto mandato como gobernador. Un periodo de cinco años había empezado su primer mandato con tres, luego se extendió por cinco, sucesivamente designado por la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, porque era un sistema político indirecto. A su vez, él tenía el ejercicio de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Es decir, que los otros trece gobernadores, catorce eran el total, los otros trece habían delegado a través de su legislatura, que los representanse ante los países del resto del mundo. Para cuestiones comerciales, tratados de paz o de guerra, el que ponía la cara era Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel, para esta época, medio del siglo XIX, ejercía la suma del poder público, una facultad política otorgada por la legislatura, que le permitía que él, como gobernador, tuviera algunas facultades legislativas y algunas facultades judiciales, la totalidad del poder público. Su hija, Manuelita Robustiana Rosas y Escurra, que va a ser amiga de esta protagonista, Camila, El otro personaje es Antonino Reyes, el jefe, el carcelero, como se le llama, el que tenía a cargo, como edecán de Rosas, en santos lugares, el cuidado del campamento militar, donde había un espacio, al cual van a llegar Camila y su pareja, Hula Dislavo. Detrás tenemos la bandera que utilizaba la provincia de Buenos Aires, ideada por Rosas, de un azul muy oscuro, con cuatro gorros frigios, Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes, con la grafía de la época, unitario, que es la síntesis de la frase con la cual los periódicos, las cartas privadas y todos los documentos eran encabezados, es un resumen, porque la frase completa era mueran los salvajes, asquerosos e inmundos, unitarios. Los otros protagonistas son una familia de apellido francés y otra familia de apellido irlandés. Los Ogorman, Camila Ogorman, tiene una familia cuyo escudo nobiliario es esto, una familia de apellido irlandés, O de Gorman Azul, cuya traducción en la base inferior del escudo es el primero y el último en la batalla. Es un escudo nobiliario muy antiguo. La abuela, María Ana Perillón de Bandiel de Ogorman, Ana Perillón, Anita Perillona, la Perillona, va a tener también su escudo familiar de origen francés. Y Ana va a pasar a la historia fundamentalmente porque es la amiga, y un poco más que la amiga, de Santiago de Liniers y Bremont, y Santiago de Liniers también tenía su escudo familiar de origen francés. Estos Ogorman llegan al Río de la Plata, el primero Ogorman, Miguel Ogorman, o Gorman, como él firmaba, en 1776. Gorman, Miguel, es el médico de la expedición española que viene al Río de la Plata a fundar con Ceballos el virreinato del Río de la Plata en 1776. Es el primero Ogorman en estas tierras. Miguel Ogorman. Veinte años o veintiún años después, en 1797, en julio del 97, van a llegar dos matrimonios a Montevideo que luego van a pasar a Buenos Aires. Esteban Armando Perillón, casado con Juana, que tiene ocho hijos, y uno de sus hijos, una de sus hijas, es María Ana, que venía casada con Tomás Ogorman. Y María desembarca en Montevideo, María Ana, con dos varones, uno de 13 y otro de 2 años, y tiene una tercera hija en Montevideo, Leonor. Tomás Ogorman, casado con María Ana, y vienen acompañando a los que serían los suegros de Tomás. Ana, por deformación del apellido, porque se tomaba el que en el virreinato del Perú, un amante de un virrein del siglo XVIII, le llamaban la perrachola, la perrichola. Entonces, esa similitud con Perichón, llevó a que ella, después de la primera invasión inglesa, tuviera una relación, entre comillas, sentimental, amorosa, con Liniers, el pueblo, porque no le caía bien, de Buenos Aires la llamaba La Perichona. Y así está en algunos requisitos, La Perison, La Perisona, La Perichona. Ana pasa a ser La Perichona. En este Buenos Aires, de las invasiones inglesas, cuando Santiago de Liniers pasa a ser Virrey. Un hermano de Ana, Juan Bautista, se casa con una de las hijas de Liniers, con la mayor, María del Carmen, el Liniers de Zaratea. Otros hijos de Esteban Armando, por ejemplo, Esteban María, van a Corrientes. Y en Corrientes, Esteban María se casa con Margarita, tiene un hijo, Juan Esteban, que contrae dos matrimonios. Y Juan Esteban Perichón va a ser, en 1848, el juez de paz de Villa de Goya, pequeña localidad a la cual va a llegar una parejita, muy joven, sin saber, porque todavía los documentos no los tenemos, sin saber que ellos, o confirmar si ellos eligieron Villa de Goya, porque Juan Esteban Perichón, el sobrino de Ana, el primo hermano del papá de Camila, era el juez de paz de Villa de Goya. Adolfo, uno de los dos hijos que vienen con Tomás y María, se casa con Joaquín a Jiménez Pinto y tiene seis hijos. Tres varones, tres mujeres. La menor de las mujeres es María, Camila o Gorma. Tomás, el hermano de Adolfo, se casa con María Concesión Rilo Silesica, tienen ocho hijos. Y María Micaela Leonor, nacida acá en el Río de la Plata, va a morir soltera en 1898. De todo esto que nosotros vamos a ver, solo tenemos de la Perichona, de María Ana Perichón, reconstrucciones artísticas. La última es de una pintora que vive en el Gran Buenos Aires Sur, bueno, esa técnica Quilmes, María Rizo, que ha pintado este cuadro donde, bueno, tenemos idealizada a la Perichona, que por las pocas documentaciones que tenemos, sabemos que era bajita, Línea se llamaba Mi Petaquita, Mi Anita, que según los rumores de la época, las damas de Buenos Aires estaban celosas porque era una señora pispireta elegante, pero bueno, eso serían las crónicas no fundamentadas. Y de Línea sí tenemos óleos de la época, entonces sobre esa base, María Rizo ha hecho esta reconstrucción y en esta anterior, volvemos a esta, hay una que apareció en el Diario de la Nación en el 2009, que a ellas les gustaba, sí, dicen los documentos, vestirse con chaqueta militar y andar por Buenos Aires con chaqueta militar. Entonces, el Nínea lo ha dibujado con una chaqueta militar. Este busto lo tenemos acá en Junín, entre Córdoba y Paraguay, en la plazoleta Jusei, ahí están los tres fundadores de la Facultad de Medicina Argentina, que uno de ellos, Gorman, con Fabri y Argerich. Presentados más o menos los personajes, ¿dónde se va a nuclear esta historia de amor? En lo que era, para la época, fuera de la planta urbana, una pequeñita capillita, casi un ranchito, de una sola nave, por lo tanto, una sola entrada, con una espadaña arriba de la entrada para el campanario, con dos altares, capillita que había comenzado a funcionar en 1783, en tierras que había donado un vecino de la zona, del Valle Quiroga, y que además de la tierra, donó la imagen de Nuestra Señora del Socorro, que aún se mantiene en lo que hoy es la Basílica del Socorro. Años después, otro matrimonio de la zona, de apellido Rivero, va a donar el Cristo de los Milagros, que también está hoy en la Basílica, que es esta, la Basílica de hoy. Nada que ver su boato con lo que era la parroquia pequeñita de 1783. Y esta es la foto más antigua que encontré en el Archivo General de la Nación, de 1899. El cura, Huladilao Gutiérrez, va a ser designado al frente de esa parroquia en agosto de 1846, y va a estar hasta diciembre del 47. Acá tenemos la toma de posesión de Huladilao Gutiérrez en el acta de toma de posesión que le deja el sacerdote que se va. Y tenemos algunas firmas donde vemos que dice Huladilao Gutiérrez. Así, este tucumano muy joven, va a morir con 25 años, este tucumano muy joven, hacia los 23, quizás hacia los 24, es designado cura de la parroquia del Socorro, y va a firmar o a dar el sacramento en 7 casamientos, 109 bautismos, 89 defunciones. Este Huladilao Gutiérrez va a estar hasta fines del año 47, mediados de diciembre del 47, y acá tenemos que el 4 de enero de 1848 me recibí de cura interino de esta parroquia, nuestra señora de Socorro, firmado doctor Francisco Villar, porque en diciembre del 47, sábado 11 de diciembre del 47, hacia la medianoche, por eso algunos historiadores hablan también del 12 de diciembre, salieron de Buenos Aires Camila y Huladilao. No eligieron la fecha al azar, y ahora explico por qué. ¿Qué tenemos de él? Vamos al archivo general de la nación, encontramos el inventario de las cosas que dejó en la parroquia, se llevó algunas mudas de ropa, se llevó algunas cosas muy particulares que un cura no debería portar, por ejemplo, pistolas. ¿Y qué dejó? Y dejó una marquesa vestida, después hágame acordar, para relacionarlo con otro momento, de los slides, ¿qué es una marquesa vestida? ¿Qué dejó? Dejó un par de casoncillos, dejó un catre, dejó 22 libros, dejó un municionero, dejó un tarro de pólvora, y eso lo tenemos porque es el listado que hizo la publicidad de las cosas que dejó. Y tenemos en el Museo Sarmiento, el barrio de Belgrano, este libro histórico, Instrucciones Generales en Forma de Catecismo, de fin del siglo XVIII, que para el museo es un libro histórico porque dice, es del clérigo don Huladislao Gutiérrez. Nada más tenemos de él. Por no ser de la alta sociedad, no hay un dagarrotipo, no hay un óleo, de la época, ni siquiera los huesos tenemos porque están debajo de la plaza del municipio de General San Martín, del centro cívico, donde fueron enterrados ambos y él quedó definitivamente allí, ya que ningún pariente, su tío era el gobernador de Tucumán, el general Celedonio Gutiérrez, sus padres, no sabemos si tenía hermano, nadie reclamó por sus huesos. En el 11, casi 12 de diciembre de 1947, se van de Buenos Aires. ¿Por qué esa fecha? Porque la jerarquía eclesiástica en Buenos Aires estaba en Luján porque el 8 había sido el Día de la Virgen. Porque el papá de Camila estaba en su estancia de los Pagos de la Matanza, como se le llamaba en ese momento, que hoy es la localidad, su estancia estaba, donde hoy es Isidro Casanova. Porque Buenos Aires era verano y las familias importantes se iban a sus quintas. Entonces había un muy poco movimiento y aprovechan y se van. El papá, o sea, se van el 11, casi el 12, el papá se entera el 16. El 20, Felipe Lortondo y Palacio, secretario de la Curia, escribe a Rosas. El 21, Adolfo Gorman, papá de Camila, le escribe a Rosas, informando sobre esta partida. El papá pone que seducida por la capa de la religión, se han llevado a su hija menor. Para la época, ser seductor era un grave pecado. El 22, el provisor de la Curia, Miguel García, escribe a Rosas, se informa. Y el 24 de diciembre, una pequeña carta de Mariano Medrano, obispo de Buenos Aires, informando a Rosas. Y en todos los casos, las tres cartas piden requisitorias por estos hombres, por estas personas, por estos reos, es el término que se utiliza, que significa que investiguen dónde están y que los traigan a Buenos Aires. El día 24 de diciembre, entonces, Rosas manda publicar las filiaciones, pequeños papeles que se pegaban en lugares públicos, donde se da la descripción de estos reos. Y entonces tenemos que, bueno, Tucumano, eclesiástico, como de 24, regular, delgado del cuerpo, moreno, ojos saltados, pardo, describe lo que se lleva donde habla de las pistolas, se va con dos caballos, tiene barba, y ella, la reo, Camila O'Gorman, bueno, soltera, como de 20 años, muy alta, fíjense que en el caso de él dice estatura regular y en el caso de ella es muy alta, delgada, bien repartida, blanca, negro sus ojos, y ella se lleva una ropa bastante decente y ropa negra porque estaba de luto. ¿Por qué? Porque el 1 de diciembre su abuela paterna, María Ana, la perillona, había fallecido. Tiene un dato para identificarla. Lleva, que acá no figura en este panfleto o volante, que el papá informó a Rosa que para reconocerla tiene un diente de adelante empezado a picar y él tiene dos lunares en la cara, aparte de la altura, los ojos, etcétera, etcétera. Bueno, si veían una chica con diente picado y este tenía dos lunares, él era un adilado y ella era Camila. Estos volantes son repartidos, pegados en Buenos Aires, 24 de diciembre. 17 de enero, Rosa está muy activo y manda circulares a los 13 gobernadores de la Confederación Argentina acompañado estas circulares, que es esta, con 50 volantes, con 50 filiaciones para cada gobernador para que haga lo mismo. El 17 de enero, Rosa manda comunicados a los jueces de paz de la provincia de Buenos Aires y el 17 de enero, que lo vamos a ver en el otro documento, Rosa da una orden al jefe de policía de Buenos Aires. Son esto que les mencioné, más la copia de las tres cartas que Rosa recibió, más la respuesta a dos de las tres cartas, todo eso es un paquete que se envía a cada gobernador en cada provincia, con la disposición de que procuren capturarlo y sean remitidos a disposición de este gobierno bajo completa segura custodia, incomunicado y el reo presbítero con grillos, el anillo con las cadenas en los pies, solo él. Y está circular con 50 ejemplares de la filiación. El 17 de enero, Rosas ordena a Benedicto Maciel, su escribiente de turno, que comunique al delegado político en la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, que residía en lo que hoy es la sede de gobierno de la ciudad, ahí era la jefatura de la policía, le manda 17 de enero copias de las órdenes recibidas para prevenirle que si son aprendidos los dichos reos perpetradores de tan horrendo delito, proceda usted a darles entrada al primero, Eulás de Ilao, en la cárcel del Cabildo, en completa incomunicación, y a la segunda en la casa de ejercicio bajo la misma completa incomunicación, poniendo a los dos reos inmediatamente a disposición del juez de primera instancia en lo criminal que esté de semana para formación de la correspondiente causa. 17 de enero, Rosas ordenó y está por escrito y vemos el documento, que él tiene que ir a la cárcel del Cabildo, que es la cárcel pública que funcionaba en la planta baja del Cabildo. Y ella, en la casa de ejercicio, que todavía está en pie en la avenida Independencia del 1100, es el lugar donde iban las chicas, las mujeres que se descargaban un poquito y ahí se acomodaban las ideas para que vuelva al carril de la mujer que se quería para la época. 17 de enero. ¿A dónde se fueron ellos? Se fueron hacia el norte de la capital, pasaron por Pilar, por Luján, pasaron a Santa Fe, de Santa Fe pasaron a Paraná, y como el país era una confederación, 14 provincias unidas, 14 estados unidos, cada estado tenía que dar el pasaporte para habilitar el pase a otro estado. Entonces ellos, en Paraná, por 8 reales, van a obtener el pasaporte que los habilita a pasar a Corrientes. Pasaporte cuyo original está en el Archivo General de la Nación, donde él pone que es de Jujuy, que tiene 30 años, que está casado, que es comerciante, y acá se le autoriza a Máximo Brandier, nombre que adopta, a pasar con su esposa Doña Valentina a Corrientes y firma Máximo Brandier. Entonces yo les puse al lado Huladilago Gutiérrez la firma del documento de la Basílica del Socorro y paralela a la de Máximo, donde por lo menos en el cierre de la firma hay un parecido al cierre sin el firulete que hacía el sacerdote que hoy es Máximo Brandier. Ellos fueron a Villa de Goya, se llamaba así en ese momento a Villa de Goya, un plano antiguo de Villa de Goya, y se instalaron en tres lugares diferentes. Estas oscuras, las fotos en blanco y negro son las del libro de Visoso Gorostiaga, que tiene las fotos que en 1943 de los edificios que ocupaban los terrenos donde ellos tuvieron sus pequeñas casitas. Y las de color son las edificaciones actuales sobre esos tres terrenos que ellos ocuparon y que se dedicaron a ser maestro de escuela y ella a enseñar música de piano. Allí estuvieron. El pasaporte es de principio de febrero, debe haber llegado entre Paraná a Villa de Goya en el barco, mediado de febrero, 15 de febrero, y de ahí hasta junio están viviendo tranquilamente, hasta que el 13 de junio, dice la documentación, como llegaron tres curas de abajo, para la época de abajo es del sur, entre paréntesis, por ejemplo, mi apellido es de arriba, porque mis antepasados del siglo XIII eran del norte, de arriba, de Galicia, y bajaron, como no había apellido, se identificaban con algo, el que vivía al lado de un lago era lago, y esto, ¿de dónde son? de arriba, y de arriba quedé. Entonces, de abajo que vinieron a Goya tres curas, y ante una dudilla que tenía el comandante militar de Villa de Goya de estos dos jóvenes, porque le había llegado el volante, le pregunta a uno de estos curas si esos son los buscados, y este cura irlandés Miguel Ganon dice que sí, que se lo dice, no como cura, sino como patriota al comandante militar. Entonces, son identificados el 13 puestos en la cárcel el 14 a las 7 de la tarde, se les hace un sumario y son enviados a Buenos Aires el 20 de julio, llegando a San Nicolás el 12 de agosto. en el camino se ve que hay una comunicación cuyo testimonio oral o escrito no sabemos cómo es, entre Camila y su amiga Manuelita, y ella le responde. Entonces, lo que ustedes están viendo es el facsimil del original que está en el Museo Isaac Fernández Blanco, que está en este estado por la antigüedad que tiene, como se usaba en la época El Moño Rojo, que dice, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, Palermo de San Benito, agosto 9-848. Señorita Doña Camila Ogorman, querida Camila, Lorenzo Torrecillas os impotrá fielmente de cuanto en vuestro favor he suplicado a mi señor padre, Don Juan Manuel de Rosas. Camila, lacerada por la doliente situación que me hacéis saber, os pido tengáis interés a suficientes para poder salvar la distancia que aún os resta a fin de que a mi lado pueda, con mi esfuerzo daros la última esperanza. Y en el interín recibid uno y mil besos de vuestra afectísima y cariñosa amiga Manuela de Rosas y Escurra. Acá entonces nos da un dato, hay una amistad, hay una comunicación verbal u escrita de Camila hacia ella, intercede Camila ante el padre y a su vez hay algo más con la misma fecha que ella para cumplir con lo que dispuso el papá el 17 de enero estamos a 9 de agosto manda a comprar un juego completo que está el facsimen de la factura un juego completo de dormitorio un colchón de lana fin un sillón de viena dos sillas de estilo viena y un piano en la casa del señor Amelon y los mandan y deberían ser llevados a la casa de ejercicios espirituales porque según esa orden de su papá el restaurador de las leyes que es el título que él tenía por la legislatura ella debía ir al fondo de esta galería a esta habitación y él a la cárcel pública en la casa de ejercicios espirituales hay cuatro pianos la leyenda dice que este piano es el que compró Manuelita para que tocase Camila y él tenía que ir a la planta baja del Cabildo como había dispuesto don Juan Manuel el 17 de enero del 48 ellos llegaron a San Nicolás y venían en dos carretas separadas con grillos y en el camino son interceptados por dos oficiales que les ordena al jefe de la custodia que era el coronel Adolfo Cannon que Rosas dispuso que sean enviados a Santos Lugares de Rosas al cuartel de los Santos Lugares de Rosas Santos Lugares de Rosas es el municipio de General San Martín en el noroeste de la capital federal y allí este es un plano de la época donde tenemos el número 4 era el campamento militar con una sede que había sido un viejo convento de los mercedarios confiscado por Rivadavia en 1822 ese convento fue el asiento de un campamento militar y a poquitos 100 metros donde está el número 5 Rosas hizo construir una pequeña comandancia que hoy es el Museo Rosas de General San Martín entonces ellos son mandados allí y el carcelero el edecán de Rosas sargento mayor Antonino Reyes dice en sus memorias publicadas en 1883 que no se acuerdan si llegaron el 14 o 15 de agosto que ella tenía una celda preparada para ella y separado muy lejos la celda para él ¿qué tenemos de ese ex convento de los mercedarios? fotos de 1906 el año de la demolición que nos muestra que es un cuadro un rectángulo de 70 por 60 70 de frente por 60 que tiene una puerta de arco de medio punto una espadaña esta es una foto más ilustrativa apuntalado porque ya se estaba por caer y lo mandaron demoler en 1906 y una reconstrucción que en torno a ese ex convento que se le llamaba por tener las celdas de los curas hacia las galerías las crujías porque arquitectónicamente esos calabozos celdas eran al dar a las galerías cubiertas arquitectónicamente se llamaba las crujías entonces eran las crujías de los santos lugares de rosas acá tenemos un plano de las crujías la entrada primer patio segundo patio 22 celdas y este tercer patio es el patio de fusilamiento con dos sillas de madera adosadas a la pared donde eran sentados los que iban a ser muertos fotos de cara y careta del año de la demolición y esta es la celda que ocupó Camila ¿qué ocurría en 1848? por tomar un ejemplo un eje histórico que es Europa tenemos la lucha entre los liberales y absolutistas Marx y Engel publican el manifiesto comunista en Londres en 1848 ¿qué ocurría en el río de la plata en 1848? teníamos la guerra grande que había comenzado en 1839 y finalización en 1851 entre el gobierno de Uruguay y la confederación argentina en Uruguay había sido desplazado el gobierno Manuel Oribe que era el partido blanco y entonces se refugió acá bajo la protección de rosa los blancos allá son los federales de acá o rojos o colorados de acá entonces ¿quiénes gobernaban allá? los colorados que son los unitarios nuestros los rojos allá son los azules nuestros entonces los colorados están enfrentados a los blancos Oribe refugiado acá y acá a su vez los unitarios se iban a Uruguay porque tenían un gobierno afín y los de allá se venían acá porque tenían un gobernador afín ese era el gran enfrentamiento que se lo llamó el bloqueo grande el sitio grande la guerra grande porque durante muchos años los barcos de rosas bloqueaban Montevideo y a su vez nosotros tuvimos en ese periodo los famosos dos bloqueos francés y el anglo francés y estábamos ya en el segundo periodo el del anglo francés ya se había producido la batalla de vuelta obligado de noviembre del 45 en ese contexto de violencia internacional entre hermanos río platense y agresión de las potencias extranjeras tenemos que en marzo del 48 el jefe de los unitarios refugiado en Montevideo Florencio Varela va a entrar a su casa y por detrás Antonio Cabrera le clava un tremendo puñal que le atraviesa la espalda abajo hacia arriba y le sale la punta por el pecho y morirá sangrado en la puerta de su casa Florencio Varela en ese año entonces en los santos lugares de rosas el viernes 18 de agosto de 1848 a las 10 de las mañanas en las crujías se va a producir un hecho que nosotros lo vamos a tener en primera instancia conocerlo a través de el comercio del plata que es el diario de los unitarios de Montevideo el diario comercial plata va a publicar a los pocos días el 23 de agosto algo que ellos llamarán horrible 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 con la sangre helada aún tomamos la pluma para escribir renglones dolorosos que desearíamos no hubiesen ocurrido y llevar a todas partes la negra noticia de un nuevo y estremecedor atentado de la feroz dictadura enormísimos crímenes se registran en su sangrienta historia pero en el presente Rosas ha excedido a Rosas el clérigo Gutiérrez es cura de la parroquia del socorro en Buenos Aires seduce a una joven de 22 años hija de muy decente familia huye con ella se fija en la provincia corriente es después descubierto denunciado allí por el clérigo irlandés Mr. Gannon se le conduce preso a poder de Rosa con la joven y apenas llegado a fusilar en el campamento militar de Santos Lugares el viernes 18 corriente a las 10 de la mañana y juntamente con el clérigo fusilada la infortunada joven y fusilada igualmente al ser inocente que llevaba en su seno todos Buenos Aires todos sin exceptuar a los más íntimos el tirano responden a esa descarga con un grito de espanto y maldición oh y si existiera sobre la tierra un hombre que al oír esta atroz carnicería no sintiera convertirsele la sangre en hielo o en fuego ese hombre no pertenecería a nuestra especie diario unitario de Montevideo por él entonces por lo menos los de allá se enteran de esto y siguen por ejemplo mi amigo el viernes 18 a las 12 del día se ha cometido el asesinato más honrendo que pueda contar la historia de este Caribe pues ha sido fusilada en el campamento el clérigo utile la joven Camila embarazada de 8 meses así que este pobre pueblo está enlutado mi amigo he hablado con soldados del campamento y estos mismos están horrorizados del hecho sin igual que solo le estaba reservado al tigre ¿Quién escribió esa pregunta? esto es publicado en el diario a través de forma de pequeñas cartitas anónimas que publica Valentín Alcina el nuevo director del diario en reemplazo del asesinado Florencio Varela entonces él publica estas noticias como cartitas que le envían desde Buenos Aires por eso están entrecomilladas casi no había escrito usted porque me habían dicho que la fama que era el buca que comunicaba a las dos ciudades no salía esta mañana y deseaba tener pormenores sobre el suceso del clérigo del socorro ahora sé que el viernes fueron ambos amantes ejecutados juntos a ella le bautizaron a la criatura en el vientre cuando lo sacaron vendados al patíbulo preguntó el cura ¿quién iba con él? y ella iba cerca respondió soy yo Camila ya me han cristianado a mi hijo que llevo en el vientre y estoy contenta ahora muero contenta no tengas cuidado ha sido un actor horroroso aún en santos lugares donde los soldados están acostumbrados a matar a gente a centenares recordemos que es un diario unitario opositor a Rosa se han horrorizado tanto que de los tiradores uno se desmayó en el acto de la ejecución y otro dio vuelta la cara al hacer fuego sobre la pobre Camila el pueblo está aquí espantado con el suceso y todos dicen que una barbarie como esta no está escrita ¿qué dirá ahora el padre de la muchacha que cuando la fuga fue a ver a Rosa y la puso a disposición de las extraordinarias de la suma al poder público y quedará viragano en el clérigo irlandés que los descubrió en Goya en Buenos Aires en Buenos Aires había cuatro diarios ninguno de los cuatro diarios informó nada recién en noviembre de 1848 la Gaceta Mercantil que es el diario oficial del gobierno a raíz de unas críticas que hace Valentina así por la política exterior de Rosas dice entonces algo y publica los fundamentos de este fusilamiento entonces hace todo un detalle de la salida de la huida como ellos lo llaman dicen que ellos regresaron y esto hay que recordarlo llegaron a los santos lugares en un estado de frenética excitación y escándalo y que los crímenes cometidos por el clérigo Gutiérrez y por su cómplice Camilo Gorman son castigados por las leyes con pena capital en su caso ellos llegaron al colmo de la gravedad y el escándalo el gobierno que los castigó claramente tiene la facultad de hacerlo procedió conforme a los principios de justicia y ha tenido por objeto evitar con un escarmiento saludable nuevas víctimas y que el desorden y moralidad en las familias en el sacerdocio y en el estado cundan de un modo pernicioso y fatal bajo qué pretexto el salvaje unitario Alcina llama esto asesinato entonces el comercio de plata le va a responder en diciembre 13, 14 y 15 de diciembre en tres larguísimos editoriales que los titulará el asesinato de Camila o Gorman y dirá en uno de ellos se habrá notado porque no leí el anterior todo que el artificioso artículo de Rosas se guarda en absoluto silencio acerca de la circunstancia de insigne que ha dado a este asesinato la más espantosa celebridad Camila Gorman se hallaba próxima a ser madre Rosas es verdad no confiesa este hecho esencialísimo pero tampoco osa negarlo y cuando hacer el falso lo primero que debió hacer era dar un altísimo iracundo desmentido a esa horrible circunstancia que imprime a su proceder un sello inmortal de condenación es evidente que ese forzado e innatural silencio no viene a importar otra cosa que una confesión explícita y tremenda y dice tomando como ejemplo a cuatro mujeres del siglo XVIII europeo que habían cometido unos delitos y fueron castigadas y dice y en cuanto a lo que es personal de Camila en cuanto a esa fuga voluntaria esto hay que contrastarlo antes era la seducida acá es en esta fuga voluntaria con un clérigo hay en ese hecho mucho de abominable de escandaloso de ofensivo al poder público pero nada más no hay en aquellos caracteres de sangre de frialdad de atrocidad que son los que agitan y conmueven las sociedades derramando en ellas el horror y la alarma Camila apareciera una paloma de inocencia al lado de una chenchi de una mendieta de una bribing de una levillanz y de tantas otras que parecen de generaciones monstruosas de su sexo que asombraron y estremecieron con sus delitos y todas las cuales sin embargo antes de terminar sus negros días en el patíbulo que merecieron fueron oídas y juzgadas con esto entonces justifico parte del subtítulo un fusilamiento polémico se produjo la batalla de caseros en torno al palomar de caseros la entrada triunfal de Urquiza a Buenos Aires donde todos los rosistas pasaron a ser ahora urquisistas y aparecen las repercusiones artísticas de este fusilamiento el primer dato que tenemos es de un italiano que residió en Buenos Aires durante 10 años 53-63 Baltasar Berazzi que regresando a Europa pintó una pequeñísima carbonilla que se ha perdido en la actualidad y que representa la celda que le tocó a Camila con los elementos el baal del catre la luz que va a iluminar el instante insigne último de ella donde va a ser bautizada por aspersión y como ella le dice a Antonino y al cura que estaba embarazada y le hacen una pancita entonces le dan a beber agua bendita para cristianar que está en el vientre se prepara el pelotón de fusilamiento esta carbonilla es la primera la segunda es una litografía de 1858 del alemán Rodolfo o Krasenstein que tenemos una copia K una copia no una original en el Museo Histórico Nacional otra en Luján entonces esta que está enmarcada es la foto que me tomaron y que se llama sacrificio de Camila O'Gorman y del sacerdote Gurtierrez pero como el fotógrafo se olvidó de ampliar el texto de abajo la línea que no se llega a ver dice que fueron fusilados por el tirano Juan Manuel de Rosa en 1848 esta litografía es la que va a marcar hasta la actualidad el escenario la escenografía del fusilamiento ¿por qué? porque nos muestra unas crujías ahistóricas porque las crujías eran una sola planta y acá y como se ve en la película y se verán muchas ilustraciones son dos plantas con muchos calabozos abarrotados de prisioneros hay que darle un tinte trágico dramático y ellos son portados según esta litografía por presos que llevan los grillos hacia el paredón de fusilamiento y una fila enormísima de fusileros prepararse para la descarga la litografía dice a la izquierda el cuadro original porque una litografía saben y no me voy a meter mucho porque acá tenemos las expertas se hace sobre la base de otra obra entonces el cuadro original fue hecho por The Plot testigo ocular de este dramático sangriento de este drama sangriento y a la derecha dice litografía de Rodolfo Kratzenstein calle San Martín 48 Buenos Aires ¿quién fue The Plot la bibliografía de la pintura argentina de la historia de la pintura argentina aporta muy poquitos datos y remite a un The Plot The Plot que pintó en el 42 41 sobre una arpillera un óleo en homenaje a Rosa porque Rosa había tomado una medida por los esclavos ese The Plot es el único pintor activo en la época rosista y después ya no hay más no hay más obras de él incluso esta que sirvió de base de la litografía no ha sido encontrada y el apellido Plot es un apellido que abunda entre los funcionarios de Rosa porque tenía Rosa tenía muchos escribientes a lo largo del día que se tornaba y había muchos escribientes de apellido Plot entonces haciendo deducciones se puede llegar a que este Plot era un escribiente cuando presenció el fusilamiento hizo un cuadro que le sirvió al alemán para hacer la litografía después tenemos una acuarela que en el Museo Budaondo de Luján figura bajo el apellido de Gosselin y en el Museo Rosa de San Martín bajo otro apellido es una acuarela que reproduce la litografía pero con un gravísimo horror histórico y la exponen en el Museo Histórico de San Martín porque todos los uniformes son azules cuando en la época rosista las fombra las rosas las flores todo era el chiripal el chaleco todo era rojo esta es una gran obra de un italiano Aullero Francisco Aullero de 1858 que la pintó en Turín no sabemos bajo el encargo de quién quién fue el comitente se mandó a Buenos Aires y hace tres años fue subastada en una importante casa de remate acá a Buenos Aires con una base de 20.000 dólares esta obra toma la escenografía de Crasenstein y nos muestra en bien estilo romántico en los contrastes de los colores el blanco con el negro el negro con el rojo el verde con el marrón un compugido un ladislado que según las crónicas llegó entregado y una Camila con vestido blanco como si fue fusilada dispuesta a dar su alma a Dios en 1862 se publica un pequeñísimo libro de recopilación de escritores argentinos que se caracteriza por tener fotos ya en la década del 60 siglo XIX había fotos en Buenos Aires y entonces superando la etapa del daguerrotipo y Emilio Manchel Dumeznil el librito tiene 14 centímetros de altura y la fotita tiene 4 por 5 le ha sacado una foto al cuadrito que vimos de Aullero para ilustrar un poema de Hilario Ascasubi un poema que se llamaba Ejecución de Camilo Gorman luego aparece la obra en el 64 que es La causa criminal seguida contra Rosas que tiene un grabado firmado por un D. Bernard que toda la bibliografía dice grabador de la época de la década 60 y se acabó la biografía que reproduce este contexto y tenemos este grabado que apareció en 1883 con 4 más en el libro Las Memorias de Antonino Reyes fundamental para conocer este hecho porque es el jefe de las cárceles de las crujías y en este grabado tenemos dos personas llevan a una jovencísima Camila Camila murió con 23 años había nacido un 9 de julio de 1825 y una jovencísima Camila siempre un enorme pelotón de fusilamiento para ser puesta en los banquillos de ejecución Omar Brachetti donó hace dos años unas acuarelas a la Casa de la Cultura de Goya Corrientes y se acabaron las partes pictóricas pasamos a las literarias escribe un enorme larguísimo poema que se llama Trovas y Lamentos todo con la grafía de la época Trovas y Lamentos de Donato Jurao soldado argentino a la muerte de la infeliz Doña Camila O'Gorman que en compañía del desgraciado cura Gutiérrez fueron federalmente asesinados en Buenos Aires por orden del famoso y cobarde carnicero Juan Manuel de Rosa titulado Jefe Supremo era unitario Hilario Jesús y este hombre aclaró para los jóvenes y todos los jóvenes que están acá presentes las jóvenes y los jóvenes que el término desgraciado que hoy por ahí nosotros le damos otra carga desgraciado de M decimos no para la época el desgraciado la desgraciada la que no está en gracia con Dios el infeliz sos un infeliz sos un tonto queremos decirlo no porque no está siendo feliz no ha sido feliz bueno después del carnicero corresponde por cuenta de Hilario Ascasubi este aparece en la regeneración diario de concepción del Uruguay 1851 primera expresión literaria ya en 1856 va a aparecer la primera novela llamada Camila O'Gorman escrita por el francés Felisberto Pellizot y traducida en colaboración con Francisco López que puede ser el escritor joven Francisco López Torres y traducida por el uruguayo Heraclio Claudio Fajardo es la primera novela 1856 con una reedición en el 57 esta novela tuvo reediciones fuera de Argentina 1898 por ejemplo en Barcelona y entonces en Barcelona las ediciones barcelonesas aparecen con dos ilustraciones una es la única ilustración del siglo XIX que valga la redundancia nos ilumina nos ilumina sobre el fusilamiento que si fue la primera descarga todos contra él no se animaban eso es cierto a fusilarla a ella vuelvo a repetir no es esto la real crujía no tenían dos plantas y tampoco eran tantos soldados eran tres filas de siete soldados cada una entonces la primera le dan a él cae muerto la segunda le dan a ella cae malherida y entonces hay que hacer una tercera descarga y después el tiro de remate y después esta reedición de Pérez en 1933 y 1945 con un subtítulo de 45 es la que ha tenido mayor continuidad en el tiempo como Heraclio Fajardo el uruguayo le tradujo al francés la novela le tomó unas ideas y en el mismo 56 escribió una obra de teatro la primera obra de teatro sobre Camila O'Gorman escrita por este uruguayo que no llegó a ser puesta en escena en ese año 56 porque el hermano de Camila uno de los hermanos de Camila Eduardo que era cura que en ese momento era cura en Villa de Mercedes escribe a las autoridades municipales de Buenos Aires de que el honor de la familia iba a ser mal expuesto en el escenario público entonces la obra no es permitida en el teatro Victoria de Buenos Aires entonces Fajardo que es este señor típico romántico que tomaba vinagre para aclarecer su cutis que se muere jovencísimo acá en Chivilcoy porque se le murió la novia y se puso depresivo y bien romántico bohemio se dejó morir es este Fajardo dice bueno voy a Uruguay y presentó mi obra en Uruguay mi patria y allí entonces por los rosistas exilados después de la batalla casera que se fueron a Uruguay intervienen y le piden al anuncio apostólico que no deje llevar la obra al Solís de Montevideo que sería como nuestro Colón que lo inauguraron un año antes que el nuestro que no puede ser que en la escena pública se muestren dos gravísimas escenas un sacerdote sedutor y un sacerdote delator entonces se hace una intervención de la obra se nombra una comisión se la censura se la purga se la por ejemplo donde Camila y Uladislao Herácleo había puesto qué pasará de nuestro hijo la purga que le hacen los censores de Montevideo dice Uladislao qué pasará con tu hijo Camila bueno y así y entonces no se la estrenaron se murió Fajardo y recién en el 68 y 7 años después de la muerte de Fajardo va a ser expuesta en Montevideo la obra de teatro en 1870 un español que estaba en Chivilcoy escribe un larguísimo y pesadísimo disculpando a Manuel López Lorenzo poema que también tiene así una característica que hoy como que ha perdido vigencia si el otro tomaba vinagre y se moría de amor este Manuel López Lorenzo le dedica la obra a su suegra entonces a mi madre política Manuela Muñoz de Araujo en prueba de mi más puro y hacendrado cariño costumbre que no sé si se ha perdido para alguna de las prácticas a nivel mundial el primero que escribió y le ganó a Casubi sobre Camila fue Alejandro Dumas Padres cuando en 1850 publicó Montevideo o la Nueva Troya y entonces le dedica un párrafo de 7 o 8 renglones a este hecho producido por Rosas después tenemos en 1918 que aparecen en Nueva York dos obras la de Guillermo Enrique Hudson que nació acá en lo que hoy es Florencio Varela y antes era el curato de Quilmes que escribió y publicó entre varias obras allá le fui a ese tiempo y en esa obra él dice yo cuando era niño recuerdo que mi papá me contaba que el tirano Rosa mandó fusilar a una joven que se había nombrado y después tenemos también la del inglés Mansfield que fue traducida por Muñoz Aspiri padre como Rosas el poema de Rosas de John Mansfield pero que había el nombre original era hubo un viejo argentino un viejo criollo en Argentina entonces estas son obras literarias y tenemos para pasar un chiquitín a lo jurídico una carta esta foto yo la tomé de la obra de Adolfo Saldías Papeles de Rosas que consulté en la sala americana de acá y que nos dice una cartita que tengo que leerla así muy rápidamente le escribe Antonino Reyes que se refugió y murió en Montevideo a Máximo Terrero el llano de Rosas la carta es de 1879 Rosas hacía dos años que había muerto Terrero estaba en Buenos Aires gestionando la devolución de las propiedades confiscadas por el Estado argentino sobre todo gestionando lo que era de los escurra porque acá le sacaron todo se hace a Ortiz de Rosas como escurra y él decía lo de los escurra era de los escurra bueno y entonces estando acá se deduce por esta respuesta que le escribe una carta a Antonino preguntándole algo sobre el fusilamiento porque la respuesta dice mi querido Máximo quiero satisfacer tu curiosidad tanto como me sea permitido con el asunto de que me hablas aunque sea diciéndote lo muy preciso para dar un tinte de cumplimiento a tu exigencia aunque no llene todos tus deseos pero si tú meditas no encontrarás razón pero que no quiero confundirme con esa nube de charlatanes que todos lo saben que juzgan y sancionan los hechos acabadamente y que creen conocer hasta las intenciones que guiaron a ese error y en todo lo que indujo a qué gobernante a proceder como lo hizo tú sabes que en esos tiempos últimos tiempos tú sabes que en esos últimos tiempos el general Rosa había estrechado sus relaciones con el doctor Vélez Arfiel y que le reconocía capacidad en todo lo consumiente en cánones derecho eclesiástico bien pues en este incidente de Camila primero un error en este incidente de Camila y el presbítero Gutiérrez fue el consejero más consultado como también lo fueron lo fue encomiadamente encomiadamente el doctor Torres y el doctor García no tengo noticia el doctor Leite eran los cuatro abogados más prestigiosos de Buenos Aires hubo una consulta que realmente existió debe existir algo por escrito de estos señores separadamente el sumario fue levantado por escándalos cometidos en el tránsito de corrientes a Rosario y del Rosario a Santos Lugares cuando la Gaceta Mercantil en noviembre de 47 48 decía llegaron a un estado de frenética excitación y escándalo acá lo refrenda en 1879 Antonino porque parece que algo ocurrió si bien venían en camiones separadas al buque y en carreta separada algo hicieron en el camino que les motivó un segundo sumario las cartas escritas las cartas escritas entre los amantes y que se les encontró en la prisión fueron inutilizadas por mí porque casi que no debía haberlas nadie y con ello rendía culto a la moral ellos en la crujía estaban separados pero se ve que unas cartitas intercambiaron las encontró Antonino y las inutilizó las quemó las rompió las tiró no se sabe hoy no las tenemos por supuesto ahora a ti te toca hacer las deducciones que gustes será todo lo que deseas saber en cuanto a esta carta es para ti solo no creo que es oportuno de mí largar esos detalles aislados y más que el general Rosas me encargó alguna vez que no hiciera público estos pormenores 1879 las memorias de él son de 1883 cuatro años después quiero ser consecuente con mi palabra es preciso que al escribirte de todo esto lo haga prudentemente te desea buena salud tu viejo amigo a Reyes posdata se me olvidaba decirte que para apoyar su concepto el doctor Vélez le mandó al general algunos párrafos de las leyes que castigaban estos delitos y las penas que señalaba hubo una consulta jurídica y el especialista en derecho canónico era Vélez Sárfiel unitario que estuvo dos veces exilado y que luego fue concurrente a las tertulias del caserón de Rosas y de esto tenemos hace un mes yo estuve en Río Cuarto y una descendiente de Vélez Sárfiel en cuarta generación me dice yo tengo una carta de ambiente pasado que dice yo le mandé la documentación al general a Rosas no opiné me pidió hay algún elemento jurídico yo se lo mandé no emitió opinión ¿qué era lo jurídico para la época de 1848? ¿qué era lo que estaba en vigencia en Argentina Confederación y en el resto de América? estaba vigente el libro de los jueces o fuero juzgo de 1241 estaba ¿qué es esto? estaba vigente la recopilación de leyes de India de 1680 y estaba vigente para lo eclesiástico el concilio de 30 la norma del concilio de 30 del mediado siglo XVI es decir que nosotros si bien hace años que habíamos hecho la revolución de macho y la independencia argentina jurídicamente nuestros pilares eran las normativas medievales españolas en Argentina y en América como nosotros aún no teníamos constitución nacional y tampoco teníamos código se arreglaba la vida de todos los ámbitos con lo dejado por el código español basado en lo romano entonces a él a Rosa le informa mire las siete partidas perdón esta es la siete partidas de Alfonso X el Sabio las siete partidas que son los cuatro documentos para darle la jurisprudencia al hecho las siete partidas reglaban ¿qué hace un señor que seduce una joven una viuda una virgen? ta 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 ¿qué hace si la virgen es mancillada y está embarazada? dice en las siete partidas el libro séptimo justamente que debe dar a luz y luego castigársela porque no tiene delito el que va en el vientre y sin embargo asesorado como fue Rosas y con la orden del 17 de enero mándenlo a las prisiones dispuso el fusilamiento el 18 de agosto entonces lo jurídico existía y él tenía el poder porque era el que usaba la suma del poder público el diario La Verdad de Corriente entre septiembre de 1884 octubre de 1884 reprodujo el sumario que se le hizo en Villa de Goya lo publicó a lo largo de ese mes septiembre octubre del 84 y gracias a que fue reproducido por La Verdad hoy lo conocemos al sumario porque el sumario a principios del siglo XX estuvo en una casa la casa pardo que ya no funciona más acá en Buenos Aires y ahí lo vio un destacado historiador rosista Dardo Colbalán Mendilajarsu dice que él a principios de 1918 lo vio en la vieja casa pardo que estaba en la calle Sarmiento y después pasó a San Telmo principio del siglo XX en la casa pardo de San Telmo Enrique Molina el escritor que escribió la gran novela Una sombra la donceña Camila dice que él pasando con Girondo por la calle Defensa ve en la vieja casa pardo el sumario de Camila década del 70 siglo XX al tiempo vuelve para comprarle le dicen que lo compró el escribano Carbone él se pone en contacto con la viuda de Carbone y le dice nunca le voy a mostrar este sumario de esta gran pecadora del siglo XIX 1974 72 entonces el sumario ahí está en manos privadas no lo tenemos y recurrimos al diario de 1884 que felizmente lo reprodujo y entonces en ese sumario hay una un cuestionario a ella porque estaban en celdas separadas por supuesto y una noche se ponen dos veces se ponen en contacto hablan por lo tanto le tienen que decir a los soldaditos que lo cuidan déjame ir a la celda de enfrente bueno enterados los jefes bueno hacen un cuestionario un sumario dentro del sumario y le preguntan a ella preguntada si es cierto que en las noches del 22 y 24 del corriente tuvo entrevista en el calabozo diga con quién cuál fue su objeto y qué conversación tuvieron dijo que efectivamente ha tenido entrevista con su marido siempre lo llamo así con su marido en las noches del 22 y 24 por cortos momentos permitidos por los oficiales de guardia la primera vez por creerlo enfermo a él su marido o muerto en razón de que al mandar prender una vela en su ventana fue llamado repetidas veces y no contestó en el dilatado tiempo parece que la contraseña era poner una velita en la ventana él no la puso y ella dijo se murió está enfermo permíteme ir a hablar y que este fue el objeto para rogar y suplicar la entrevista indicada que en la segunda el tribunal sumariante dice que en la segunda se encontró la confesante muy enferma efecto sin duda ya se encinta esto es el sumario en Villa de Goya junio de 1848 efecto sin duda ya se encinta y fue la razón para repetir la solicitud a los oficiales indicados cuyos nombres se ignoran y entonces acá ustedes me tenían que recordar una palabra ¿se acuerdan la palabra que tenía? muy bien la marquesa vestida perfecto bien él dejó acá una marquesa vestida en la parroquia y cuando hicieron el inventario las cosas que ellos dejaron en su última casita encontraron en el listado dice una marquesa o cuna hubo que rastrear tuve que rastrear ¿qué es una marquesa? entonces encuentro que es una palabra que se usaba en la época colonial y aún se usa en Chile entonces entré a Mercado Libre de Chile puse marquesa y me aparecen cunas en Chile y hablé con chilenos en la biblioteca nacional cuando hago la visita que haga una justo el otro día le digo ah sí una marquesa es una cuna que tiene un voladito caído para tapar el colchón marquesa vestida porque tiene un voladito que tapa el colchón si aquellos dejaron una marquesa vestida acá si dejaron una cuna porque no podían llevar ese catre esa cunita o cuna grande en los dos caballitos van las cositas que llevaron y allá tenían preparada una marquesa o cuna salió ella embarazada acá y por lo tanto los unitarios tenían razón cuando dijeron que murió fusilado de ocho meses porque si contamos diciembre agosto da ocho meses o estaba embarazada recientemente como es lo que va a publicar en su memoria Antonino Reyes cuando se le pregunta y él dice no recuerdo si llegaron el 14 o el 15 cuando llega ella dice ¿lo ven en el estado que estoy? se levanta una tela y muestra una pancita ante esta duda dice Reyes porque no casi repito textual no tenía síntomas signos de preñez el cuerpo le comunico por carta a Manuelita y al señor gobernador la carta no llega a Manuelita y las dos llegan al gobernador y él como ya había dado la orden de fusilamiento lo reta a Reyes y dice mañana a las 10 de la mañana 18 de agosto me lo fusila y si está embarazada me la cristianiza con un poco de agua entonces hay elementos que llevan a casi confirmar un embarazo por objeto y sobre todo porque este texto es de 1848 entonces ese texto reproducido por el diario de la verdad en 1989 y en el 2009 el doctor Galeana que es un abogado correntino lo copió todo y lo produjo en libro 1989 con este nombre y 2009 revisión 2010 con este otro nombre por ediciones Mobley ediciones de corriente y entonces aprovechando esto que siempre se habla del embarazo la sobrina tatarañeta de la fusilada que es la pintora Camila O'Gorman en el 2008 cuando se hizo el Polo Arts distintos pintores tenían que intervenir los cascos de los polistas entonces ella pintó dos cascos de uno de los polistas X de la familia X aprovechando justamente la concavidad la convexidad del casco para hacer una un vientre y el agujero de respiración del casco las balas del fusilamiento y luego vienen las obras de teatro la primera obra de teatro que se estrenó en distintas provincias pero que no se pudo hacer en Buenos Aires la de Mendoza Ortiz porque cuando llega a Buenos Aires con su obra que había tenido cierta repercusión en 1904 en el interior Enrique O'Gorman el hermano de Camila que en ese momento ya estaba jubilado como director de la penitenciaría nacional ese Enrique O'Gorman presenta una carta como Eduardo había presentado en 1856 y 1857 diciendo que el honor de la familia iba a ser expuesta ante la comunidad entonces la obra de Ortiz en Buenos Aires no se vio 1906 Agustín Fontanella la lleva y entonces ya estaban muertos todos los hermanos de Camila para 1906 ya estaban muertos entonces por las dudas la obra de Agustín Fontanella se llama Camila entre paréntesis La tiranía de rosas ya no le pone Logorma porque están los sobrinos de Camila vivos los hermanos ya están muertos y así van apareciendo las otras obras de teatro de 1927 la de Inver acá se corta un poquito porque le falta profundidad a la pantalla entonces me corta unas cosas la de Pérez Pardel la de Susano V que es cordobés y distinta López Jujuy la de Elguera distinta sobre el teatro la de 1958 que se estrenó en los Lagos de Palermo y que luego se restrena en el 73 en San Isidro la de Ricardo Monti una pasión sudamericana Monti vive y que es un drama se estrenó en 2005 en el Teatro San Martín donde muestra el momento final de esta pareja Rosas ordena el fusilamiento le traen al después se contradice dice no, no no lo fusilen pero ya era tarde ya van a fusilar le traen al bebé y termina la obra con un gran estruendo de tormenta porque representa los cañones de caseros película nosotros siempre tenemos la memoria si la hemos visto Camila en 1984 pero es la tercera en la historia fílmica de este hecho la primera es de mayo de 1910 poquitos días previo al centenario Mario Gallo el italiano Mario Gallo produce una película donde Blanca Podestá la de la familia Podestá el circo Podestá todo eso es Camila y donde Salvador Rosich un catalán hace de Ula Dillao 1910 1971 la segunda película donde Valle Planas Juan Valle Planas el hijo del pintor que vive el hijo es el director y donde Julia Elena Dávalos que vive hace de Camila y Lautaro Murug el chileno que está muerto hace de Ula Dillao la película se llama El destino El destino porque es un destino común para Dorrego que es fusilado y Camila que es fusilado que es fusilada entonces un un detective que es Lautaro Murug recorre la historia y hace de Dorrego luego hace de Ula Dillao y luego al detective también lo mata entonces es un destino trágico y la película se llama El destino bueno y la O que conocemos es María Luisa Bember que ya está fallecida en coproducción con España por eso tenemos el protagonista Immanuel Arias que hace de Ula Dillao y su supercoraro de Camila que tiene repercusión en las revistas del momento Radiolandia etcétera y que tenemos el encuentro y el final el final es como está representado en la película solo que hay dos versiones una dice que Rosas mandó que fueran puestos en un solo cajón y Antonino en sus memorias dice que él mandó que lo pusieran en un cajón de fusiles para que pudieran entrar los dos cuerpos con un tabique en el medio y de ahí salieron de las crujías al cementerio de los santos lugares que hoy es la plaza central del municipio de General San Martín santos lugares hoy es San Andrés dentro de General San Martín los restos de ellas fueron rescatados y los de ellos quedaron debajo de esa plaza y entonces esto es apenitas terminada la batalla de Casero un pintor vasco que venía con las tropas de Urquiza pinta cuando pasan por santos lugares la capillita que hoy vendría a ser la catedral de General San Martín y el cementerio la entradita al cementerio 1852 la batalla de Casero en ese momento todavía ellos estaban debajo de esa tierra 1962 una zamba de zamba de Camilo Gorman de interpretado por los changos de Anta un cuarteto que tuvo relevancia dos o tres minutos los 15 minutos de gloria de Warhol y letra de Piana León Benaro que se murió el año pasado y Durval Álvarez también tenemos que la primera escritora que habló de Camila fue Juana Manuela Gorriti las grandes obras para conocer el hecho bien fundamentada bien documentada Julio Llano en 1884 y la de Visoso Corostia en 1943 y la otra gran obra para interpretar y conocer este hecho es la de Adolfo Saldías porque Adolfo Saldías fue a Londres visitó al matrimonio Manuelita Máximo y le regalaron parte del archivo Rosas y él a su vez visitó con Antonino en 1888 en los santos lugares y entonces Antonino que está escrito en el tomo 3 porque hoy son 3 tomas antes eran 5 está escrito bueno Antonino me va mostrando acá estaba el paredón y ahí donde están esas margaritas y cayó Camila estas margaritas son el alma de Camila bueno todo está escrito allí pero con el testigo presencial que fue Antonino tenemos la literatura rosista de la de Celesia Palacio la obra del padre Bruno la del padre Bruno que escribió para la academia es importantísimo porque cuando se llegó a Montevideo a la noticia de que un cura se había ido de Buenos Aires con una joven doncella los unitarios publicaron esos dos renglositos diciendo y se llevó las alhajas del templo entonces el padre Bruno bueno primero hay que poner en el contexto que alhajas podría tener el ranchito que yo les describí si solo tenía la imagen del socorro y el Cristo de los milagros y no había nada de lo que hoy es la basílica del socorro entonces el padre Bruno que pudo acceder a los archivos secretos del Vaticano encontró que se llevó una lismosna las lismonas del templo no son las alhajas se llevó lo que no correspondía es cierto pero no es que se llevó una piedra preciosa de la corona de la virgen bueno entonces toda esta literatura rosista las grandes novelas la de Marta Merkin Pérez Pardela que escribió la obra de teatro sobre la base de su propia novela de autores gollanos de Luisa Galvez la de Molina Juan Ramón Orlando Mendoza que es un periodista gollano que ha escrito mucho sobre ella las obras del 30 del 40 por ejemplo las memorias de reyes del 83 Blomberg Pedro Blomberg del 30 del 40 Arturo Vázquez 6 bueno Pacho O'Donnell que está muy en boga Pacho O'Donnell una colombiana que escribió hace dos años Amores Malditos entonces una novela de los grandes amores de la humanidad y entre Romeo y Julieta Cleopatra y Marco Antonio y así están Camila y Ullas de Islao y Mario Tesler que escribió hace dos años también que es el director del archivo histórico de la sección histórica de la Biblioteca Nacional la obra Bember y Camila la gran novelista hoy de ficción Florencia Bonelli que escribió Bodas de Odio donde un personaje una novela histórica por supuesto Fiona Malone conoce a Camila y habla con Camila y bueno y todo eso con ciertos finales distintos bueno la obra de un señor bonaerense Marcelo Rosende febrero del año pasado Las mías que son parte 1 parte 2 de los CD yo traje hoy unos ejemplares una ópera una ópera de Camila que se estrenó en noviembre de 2001 escrita por Rolando Álvarez Mañanes que escribió no solo una ópera sino un ballet una composición musical y esta ópera junto con Oscar Pérez y Enrique Molina fue estrenada se llama Camila y la sombra la ópera fue estrenada el 9 de noviembre del 2001 en el teatro Margarita Girgú de acá de San Telmo esta es la tapa y la contratapa del programa con un dibujo de Enrique Molina y hubo distintas obras musicales teatrales musicales no los voy a aburrir con tantos nombres pero explicar por qué pongo esta de 2009 2005 en el centro porque todo lo que hemos visto hasta ahora siempre fue la novela Camila la película Camila la obra de teatro Camila entonces acá tenemos que el ballet neoclásico en el Centro Cultural Borges escrito por Guido de Benedetti desarrolló puso en escena un ballet llamado Ladislao por lo menos hay que rescatarlo a él él no fue él sin ella y ella no fue ella sin él la cantata de Pedro Rizzo la de Gisela Comas 2008-2009 2011 estamos en el 13 2011 Niñas Mal que se representó en el templo escondido de la iglesia de Barracas de Santa Felicita tras el templo escondido una obra donde es un diálogo ficticio entre Felicitas Guerrero y Camila O'Gorman representada por dos actrices jóvenes Felicitas y Camila donde bueno espiritualmente se encuentra en el cielo y bueno es un paralelismo asimétrico porque bueno Felicitas cumplió con el mandato familiar vos de 15 te casas con el viejo 51 Camila eligió al sacerdote y ambas murieron trágicamente bueno el año pasado un monólogo llamado Hay Camila de la escritora Cristina Scorfett en espacio abierto acá en el pasaje Carabela hermoso un monólogo y no más ahora diciembre abril del 7 de abril teatro Lola Membrívez el musical Camila nuestra historia de amor donde Peter Lanzani hace de Ula Dilao y lo llaman a él Ula Dilao en el programa en la publicidad Ula Dilao Gutiérrez Natali Pérez hace de Camila Julia Senko hace de la Perichona acá tenemos al papá a la mamá a Eduardo el hermano cura a Manuelita a Miguel Gannon la nana y el supuesto novio que tuvo Camila bueno una obra de una hora cincuenta corrida que tiene funciones miércoles jueves miércoles jueves viernes sábado y domingo los sábados dos funciones siempre a platea llena do que se la fui a ver ya está muy bien hecha sí uno se lleva la sorpresa ubican a Peter Lanzani el año pasado en esa obra de la dueña de Mirtha Legrand que le hacía el tito rebel y toda esa cosa bueno una voz es pletorosa una muy buena actuación en conjunto de todo la escenografía movible excelente hay una escultura en el Museo Rosa San Martín donde era la comandancia de Rosa hay una escultura que tuvo un debate terrible para ser inaugurada porque distintos grupos políticos ideológicos y religiosos opositor al intendente de ese momento estoy hablando en 2005 se oposieron al concurso y a que se le el ganado pusiera la esculturita en el predio donde era la comandancia de Rosa finalmente el tema judicial llegó a la corte de la provincia de Buenos Aires y le dio la razón al intendente de ese momento que era el doctor Iboscus y se pudo inaugurar este monumento esta esculturita que es Hula de Islao con los grillos Camila y el Nonato entonces el detalle este es Quiroga Juan Carlos Quiroga el autor de la escultura y la placa que bueno habla de este hecho inaugurado el 18 de agosto del 2007 y todos los 18 de agosto en el boulevard Ayacucho entre la calle Crujía y la calle Libertad donde se supone que estuvo el paredón todos los 17 de agosto tempranito esto es de hace dos años la foto una delegación del poder ejecutivo el poder legislativo más intelectual y investigador de Jean San Martín van y colocan unas ofrendas florales en la placa que dice a que fueron muertos fusilados Camila y Hula de Islao todos los 18 de agosto donde está Camila en el cementerio de la Recoleta esta es una foto de 1867 del viejo cementerio de la Recoleta y esto es la actualidad después que lo intervino Busquiaso esta es la foto del libro número 7 de Mujeres que dice los restos doña Camila Gorman que con fechas dos del corriente que es septiembre fueron trasladados de Palermo a este cementerio por orden del señor jefe la que existe en poder del hermano y se depositaron en la bóveda de la familia sección novena calle tercera lo que todavía tiene como gran signo de interrogación es esta parte de la párrafo procedentes de Palermo Palermo para 1852 es el caserón de Palermo San Benito de Palermo ¿vinieron los restos de Camila de Palermo porque estaban enterrados en Palermo? es una duda que todavía no hemos podido resolver el cementerio entonces el plano del cementerio entras primera calle segunda calle tercera calle sección novena tablón 77 79 ahí hay una vieja bóveda que es esta abandonada totalmente donde estarían donde estaría la abuela porque cuando murió la abuela el libro dice ingresó en la fecha doña Ana Perillón y nada más pero no dice para 1848 nos indicaba en 1847 nos indicaba el lugar donde iba el muerto y entonces en esa bóveda si están los hermanos menos una hermana está el resto todos reducidos en 1947 y se supone que está el papá Adolfo que murió a los dos años del fusilamiento de su hija y su mamá Joaquina que murió a los cuatro años del fusilamiento de su hija y esto es así ¿sale? ¿escuchan? bueno este es un gato escrito en 1989 por María Celeste Lórez una lujanense que se llama Gato para Camila ¿lo escuchan allá? ah ¡Gracias! 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 esta es la tapa de la obra de Mercky Marta Mercky ya fallecida del año 2000 esa tapa es un dibujo hecha por la sobrina Tatarañeta la pintora y esto es una ilustración que es apócrifa que representa a Camila pero que se le atribuye a Pallier y nada quedó ni la técnica ni la temática de Pallier para decir que esta es Camila para perder la inconsciencia que no descansa se muerde en silencio una madrugada y en nombre del amor se le dice que el restaurador le gusta por el honor hasta tu casa bajo el cielo venerado nadie se escapa y en nombre del amor se le dice que el restaurador Camila fue de amor equivocado su sangre cuando encuentro de la visita y en nombre del amor se le dice que el restaurador reverendo necesito verle es preciso hablar con usted lo espero esta tarde en el murallón junto al río esta esquelita lacrada se subastó hace tres años con una base de 500 pesos también por la misma casa que subastó el cuadro de Aullero en el museo Udabondo de Luján hay un mechoncito de cabello con unos hilitos de oro que está catalogado como que pertenecen a Camila y no hay más de Camila ¿cuál era el murallón frente al río? este esto hoy es Avenida Lén Avenida Lén entre Rivadavia y Corrientes este era el murallón frente al río que era el lugar público y supongo que esos dos caballitos eran los de Camila que llegaron a encontrarse en forma pública la foto desde 1867 imposible pero ese es el murallón la fisonomía en la ciudad como ha cambiado ¿quién fue Camila? Camila se supone que fue la que está en el daguerrotipo el daguerrotipo es muy chiquitito de 4 por 6 4 y medio por 6 y medio que tiene un marco y en el fondo del marco dice Camila O'Gorman Enrique O'Gorman se lo regaló una familia uruguaya con una notita que dice es de mi finada hermana cuando tenía 18 años este daguerrotipo fue, vino, fue y vino de Uruguay a Argentina y está desde el 98 en manos de un coleccionista argentino por lo tanto no está desmentido hasta la actualidad esta es Camila O'Gorman a los 18 ella murió a los 23 María Camila O'Gorman como fue bautizada en la iglesia de la Merced ahí todos fueron bautizados los O'Gorman y está con un vestido de fiesta con una cadenita de oro y un lapicito de oro porque parece que estaba para una fiesta con el lapicito que anotaba quienes eran los pretendientes para el maile entonces si ella es ella estas son unas reproducciones de Elisa Vázquez 6 que ilustró el libro de su hermano Arturo Vázquez 6 bajo el cielo federal nada se escapa ellos se van de Buenos Aires y ya terminamos esta es la ilustración de Elisa que es la etapa de mi primer libro donde bueno en sentido romántico vivieron un amor quizá en una época equivocada con unas leyes y con una mentalidad con autoridad con cultura y con costumbres que no son las de ahora entonces dentro de ese contexto entre comillas podríamos justificar esta pena aplicada que en realidad estuvo mal aplicada si nos basamos en que Rosas dijo mándenlo a la cárcel a él y mándenlo a la casa de ejercicio espiritual a ella como está documentado pero fueron fusilados y bueno este soy yo y este es el joven que me ayudó Sebastián Daza y les agradezco que hayan venido y espero que no haya sido largo todas las dudas que quieran me dijeron que tenías que usar el micrófono una parte de la como dice Molina una parte de la implementación que estaba en Casa Pardo fue a pagar a Bogelius sí en parte lo que pudo él rescatar porque ustedes saben que Federico Bogelius la casa fue robada un montón de veces después del fallecimiento y demás y después los hijos o la hija remató un montón de cosas y él llegó a conseguir algo que es lo que publica en su libro unos documentos por ejemplo la testimonial del juez de paz de San Nicolás dos o tres documentos que llegó a tener están relacionados con ellos son documentos verdaderos lo cual la obra la única novela que escribió Molina le da una importancia grande demás otra documentación no hay ¿por qué? porque sí lo de Carbone que el otro día me enteré bueno ya murieron todos y se volvió a subastar todo lo que tenía la viuda y Rosas después de la batalla de Caseros o sea previo a la batalla él dicen los documentos quemó documentación y tenía preparado trece baúles se fue cero pesos no se llevó un peso y se llevó trece baúles con documentación oficial que es la que vio en gran parte Adolfo Zaldías cuando visitó Londres entonces entre lo que se llevó lo que se quemó lo que se perdió lo que está en manos privadas lo que se robaron del archivo de corriente porque el sumario se lo llevaron del archivo corriente manos anónimas y apareció en una casa de Buenos Aires con todo eso que es poco uno hace esta reconstrucción entonces yo tanto en los libros como en esta charla trato de hacer hincapié en lo que leí y lo que tengo documentado porque si no mi trabajo hubiera caído en dos variantes lo puramente romántico que es la mayoría de las novelas mucho romanticismo que es real bueno porque se enamoraron hubo romanticismo o antirrocismo entonces yo dije bueno me baso lo que tengo y escribo con un perfil que es como el cine la pintura la litografía la novela etcétera recrearon reconstruyeron cada uno en su área este hecho sí perfecto perfecto me llama la atención y que no no encontré referencia aquí al encuentro entre ellos dos ella pertenece a una clase alta que generalmente iba a la catedral o iba a nuestra señora de la merced quien está en un suburbio sí bueno de eso no hay elementos como recién acabo de decir escritos que yo pueda decir ella iba tenía que ir a la merced lo más es decir hay dos variantes o iba a la merced o iba a San Nicolás de Bari la vieja donde hoy está el obelisco porque ellos vivían cerca de San Nicolás vivía en la merced la abuela hasta que murió en el 47 en la calle Reconquista enfrente de la merced vivía la abuela y todos fueron claro tenían los saltos acá en la plaza y en la reconquista había varias familias importantes entonces o ellos iban a misa a la merced o iban a San Nicolás imposible que fueran a este ranchito sacado o sea que estaba fuera de la planta urbana eso es la novela es la película pero no hay nada que diga que los presentó el hermano y a su vez a él lo mandan así porque es un curita venido del interior recomendado por el cura de la catedral de Tucumán y que es el sobrino gobernador le da Felipe Lortondo le da casa durante un tiempo hasta que lo colocan en la merced en el socorro en que momento es imposible que ella vaya al socorro él vivía en el socorro porque tenía la casa parroquial ahí la habitación parroquial en donde cuando no se sabe está la vertiente de que el hermano que estaba estudiando sacerdocio y de ahí vienen otras vertientes que eran compañeros de seminario acá o Gorman y Uladislao pero él al ser de Sino del 46 ya era sacerdote consagrado y por ahí se vieron en algún momento por esta relación de que eran uno para ser cura y el otro ya cura pero decirle donde se conocieron imposible en la historia de la confederación argentina Adolfo Saldías no menciona esta parte y hay otra que tampoco se hace una gran mención y se tiene una gran importancia cuál era la posición de la iglesia en relación a este tema porque bueno hoy sería su momento un picante sería prácticamente el hecho de aniquilar a un nonato todavía sería un tema atrozo hoy en día pero en aquel momento también ya estaba ya estaba marcada es decir no marcar al niño que no ha nacido y Adolfo Saldías no hace una gran presentación acerca de qué dijo la iglesia como institución ¿por qué no lo hace? porque Saldías su papá Adolfo había sido escribano de la época de Rosas y Saldías hijo se llamaba Adolfo también iba es decir y pertenecian a la alta sociedad los Saldías iba a ser un rosista importante no lo fue no lo fue se enemistó con Mitre como historiador y dio origen al revisionismo porque lo que hizo Saldías hijo bueno no voy a ser el rosista recalcitrante pero tampoco me voy a poner en el extremo de la historia liberal de Mitre entonces fue el padre de la corriente revisionista y fue atenuando algunas cosas y manejándose con buena documentación pero también era muy católico entonces fue poniendo ciertos algodones algunas cositas y no metiéndose demasiado en temas que por ahí no podía documentar u opinar libremente y por eso lo trata muy suavemente ahora en la época que ocurrió que el monseñor Medrano y su mano derecha Miguel García escribieron y le pidieron a Rosas requisitorias que los busquen y un castigo ejemplar eso dicen las cartas el papá dice lo mismo un castigo ejemplar de ahí un fusilamiento hay un gran tramo y después no hablaron más como tampoco habló la sociedad conocido el fusilamiento porque estaba la noticia llegó el viernes 18 de agosto a Buenos Aires habían sido fusilados a la mañana a las 10 y llegó y conmovió había una función de teatro y la gente se va enterando se conmueven pero hay que tener presente que el poder de Rosa la imagen era fuerte entonces se habrá hablado en las casas y hasta ahí no más porque los esclavos contaban todo y nadie habló más y solo se destapa todo y aparece todo después de caseros la iglesia quizás tampoco podía decir mucho porque Felipe Lortón de Palacios había tenido dos sirvientas una negra y otra blanca y con la blanca se paseaba las tertulias de Palermo y era su barragana como se le decía en la época pero porque era permitido y nadie decía nada porque era una alta jerarquía con una sirvientita y acá se había producido lo inverso una chica de la alta sociedad que solamente tenía que rezar comprometerse y dar hijo que se enamora de un curita de la parroquia más alejada porque era la más alejada y entonces eso y ahí rescato quizás lo valeroso de ellos y lo osado de ellos de vivir un verdadero amor decir bueno o somos hipócritas y vos venís acá y te confesás todos los días mañana, tarde y noche y esa será o nos encontramos en la Alameda o lo vivimos realmente porque él si no llegaba obispo a algún cargo importante nunca la iba a poder tener a ella como barragana y ella nunca iba a llegar a ser barragana porque era hija de una familia importante por su antepasado y porque el papá tenía una estancia a esa altura le quedaba una sola estancia que tenía para el 40 y algo 22.000 cabezas de ganado Estosa y Isidro Casanova todo lo que hoy es Isidro Casanova desde el Riachuelo hasta donde termina todo eso era la estancia de Ogorman Adolfo y de Tomás entonces la iglesia la sociedad cayó porque no no se podía hablar con libertad y a su vez Rosas también tiene un tema particular Rosas el coronel Castro le encargó a su hijita Eugenia cuídamela se murió Castro y cuídamela y la cuidó sí, tuvo 7 hijos con Eugenia desde los 15 hasta que se fue vencido en Caserio y se la quiso llevar y ella dijo que no y después en la sucesión a los Castro no les tocó nada porque la sucesión se hizo en Londres y ellos no podían pagar nada de acá el doctor Calzada hizo lo que pudo y todo quedó para Manuelita y para Juancito o sea que Rosas tenía su barraganita en Palermo San Benito y tuvo 7 hijos y entonces todas esas cosas como que hoy con nuestra vista de hoy como que es llegar a decir es condenable doble discurso pero en la época era como común por eso las 7 partidas medievales tienen todo normatizado diciendo si vos seducís a una virgen vos seducís a una viuda vos seducís a una jovencita o a una monja y que está en el claustro y que solamente es esposa de Dios sos esto y esto y te va a corresponder tales castigos porque era común hacer esas cosas entonces la iglesia normatizaba y el poder civil copiaba para castigar estos hechos los reyes lo hacían los papas y los obispos lo hacían entonces para que esto tratar de contenerlo lo castigaban y en definitiva no daba ningún resultado ¿sí? Sí, bueno me parece que acá lo notable que efectivamente incluso para la época como el señor decía no hay antecedentes a violencia por la línea general es como precisamente porque la sociedad era como era y nadie podía casarse con quien quería sino que era claro entonces también estas cuestiones eran muy comunes ¿sí? Entonces en realidad todo se abertura con relaciones con mujeres que no debían era lo absolutamente común y chicas que dormían con quien no debían también entonces acá evidentemente el tema político ¿no? el poder la decisión tan absolutamente drástica y incluso para los carnes de la época ¿no? Esa es la razón por la cual matan a la arquitectura que era un problema de esa relación de la alta sociedad y el poder y el espíritu hay dos ejemplos para ¿sí? Sí, sí Lo que no me quedó claro es esto lo que usted dice que la verdad que le conozco es que en realidad lo que Rosas decidió fue que ella que en realidad eso es lo que yo te dije se usaba eso ella va a la clausura y con ellos pasan distintas cosas pero ¿cómo es que después se decidió el fusilamiento? Bueno de eso si uno recurre a las memorias de Reyes que es el testigo inmediato que no vio el fusilamiento porque estaba tan dolorido que se encerró y no lo vio escuchó en las memorias no dice el porqué del cambio de orden y no hay ninguna documentación que diga por qué cambió de orden el restaurador de las leyes Obligado dice que él fue testigo con con Sáenz Peña si mal no recuerdo que después fue presidente porque muchos que eran Rosita después fueron de nada bueno y que como Rosas quemó en el caserón documentación y dice pero este es el expediente del cura y quémelo eso dice Obligado y lo que se llevó el paquetito que le mandó Antonino cuando después de batalla de caseros le hacen el juicio a los mazorqueros matan fusilan cuelgan a seis fusilan y cuelgan a seis y le hacen un juicio a Antonino por ser el jefe de la gran cárcel que era Santos Lugares Antonino se escapa pero previo Rosa le había mandado un paquetito y dice si la condena a esa muerte abrí esta documentación como él se escapó y después lo absolvió la cámara porque para la época estaba vigente venía de la época imperial romana la obediencia de vida Antonino Reyes dijo yo cumplía órdenes y la cámara dijo era tal poder de Rosa que Antonino no podía decir no lo cumplo entonces por la obediencia de vida fue absuelto y ese paquetito con documentación vaya a saber dónde está hay que rastrear quizá a los descendientes un bisnieto de Antonino Reyes ustedes lo deben recordar fue ese cantante folclórico que murió en un accidente Hernán Figueroa Reyes ese es bisnieto de Antonino Reyes o sea que por ahí si uno se contacta yo todavía no llegué ahí me he contactado con un montón de descendientes y parientes colaterales de descendientes de director de Rosa y parientes colaterales de los Ogorma todavía no llegué a este rey pero por ahí alguno tiene alguna cosita de esto que le mandó Juan Manuel y antes yo quería decir que para la época los curas vivían libremente el cura Aldao Félix Aldao el del ejército San Martín tenía un montón de mujeres y era el cura Aldao no tenía ningún problema y la gente tenía las chicas se acostaban como usted bien dice con quien querían y después el productor llevaba en la casa a los niños expósitos porque para eso estaba lo que no hay que mostrar lo ponían en la ventanita hacían la zona de la campanilla aparecía el cura o la monjita y el expósito tomaba ese apellido porque era un expósito entonces estaba eso porque para cualquier época todo cuando vos querés comprimir comprimir legislar acotar y no hagas no hagas no hagas más te dan ganas de hacer vivir porque somos seres humanos con todos los efectos y todas las virtudes estos creo que vivieron como quisieron le salió el tiro por la culata algo literal le salió el tiro por el fusil pero por lo menos esos cuatro meses quizás se engendraron porque hay muchas así hay muchas pistas hay tres o cuatro pistas que llevan a este embarazo que todavía la historiografía rosista y los hombres del rosismo que tienen han resurgido en los últimos años defienden la teoría de que no estaba embarazada y los parientes de Rosa también dice que esta niña estuvo bien fusilada entonces hay elementos y yo digo para no caer en estos bandos me dedico al arte como yo aparte soy profesor de ugepintura y digo bueno acá vamos a tomar esto y vamos a rescatar de alguna manera el hecho y bueno hemos rescatado